Acá el pelotazo, el largo, Mano que queda bollando, el dispara al arco, gol, 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 de Rocha, que encuentra el primero de la pelota flotando en el área, para que aparezca Mateo Nicolás Suárez y Valdano a guardar, para que Rocha esté ganando 1 a 0, este equipo de Rocha tiene corazón, garra y lucha hasta el final, gana el equipo Rocha, 1 a 0 sobre Galvior, no se quiere ir de la B, quiere quedarse en el profesionalismo, y Mateo Nicolás Suárez aprovecha el gol tras un desvío, gana Rocha, 1 a 0 sobre Galvior, en 2 minutos. Inmediata la respuesta del equipo de Rocha, el que mata la pelota de pecho en la mitad de la cancha, Sebastián Cal, y la pone por arriba de la defensa, para que Mateo Nicolás Suárez, totalmente habilitado, viene picando desde atrás el número 21, y fresquito como una lechuga, controla de pecho, queda mano a mano con Washington Ortega y termina definiendo de pierna zurda, por abajo del número 1 del pionero, y esto dice que Rocha, en el arranque del segundo tiempo, se pone 1 a 0 frente a Albion. Sport, 890 más, mucho más.